¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, se nota que le gustó porque además ganó con total amplitud y con un Carlos labor que está corriendo muy, pero muy bien últimamente, Raimundo. Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, tengo mucha experiencia y lo mandé a correr ahí cerca y con los punteros, el caballo no le gusta correr atrás, si recibe los tojones se queda malo, que pasa a la Jaima Arona cuando corrió detrás y no llegó a una vez, corriendo ahí con los punteros y ganó una carrera linda y hoy le gustó la cancha y le tocó ganar. Muy bien, le toca ganar y así cierra la Triple Corona de las Piedras ganando el Gran Premio Opcional. Así que a disfrutar, Raimundo. Muchas gracias, es lindo ganar una carrera como esta. Yo siempre, siempre, a cualquier acudador le gusta ganar esas carreras, son carreras lindas para el propietario y para el entrenador, Luis Peón, son carreras lindas de ganar. Y por suerte, gracias a Dios nos tocó ganar, nosotros, eso fue muy amable, gracias Cajira. Felicitaciones. Muchas gracias Fernanda. Gracias a ti Raimundo a disfrutar. Seguimos nosotros, hay mucho más para compartir aún aquí en Las Piedras. Gracias. 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 Gracias.